Bueno, terminó el Hot Sale. Hubo muy fuertes descuentos para las compras por internet. Y vamos a ver un ranking de algunos de los productos más solicitados en estas tres jornadas, que es bastante, bastante sorprendente. Hay una mezcla de supermercado y productos de electrónica. Repasemos entonces cuáles fueron los productos más demandados en el Hot Sale de este año. Fíjense ustedes, es realmente sorprendente. El azúcar, muchas ventas de alimento. La gente aprovechó las ofertas de los supermercados para comprar productos alimenticios que estaban carísimos, pero que venían con fuertes descuentos. Después del azúcar aparecen ya productos más tradicionales vinculados con la electrónica, como teléfonos celulares y también televisores inteligentes 4K, que son ya productos mucho más caros, pero había mucho descuento y la posibilidad de comprar en cuotas. Y luego vuelven a aparecer productos alimenticios, en este caso la yerba. Entonces, yerba, azúcar, aceite. En general los supermercados y los alimentos fueron la vedette de este Hot Sale. Por supuesto, siempre hubo importante demanda de electrodomésticos y especialmente, como pasa todos los años, fuertes descuentos en pasajes aéreos para viajar a la Argentina o al exterior y también paquetes turísticos. Este es un poco el relevamiento general que arrojó el Hot Sale de este año, donde se aprovecharon muchísimo los descuentos agresivos, porque, bueno, los aumentos eran muy fuertes y habían provocado una fuerte retracción de las ventas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!